Estamos en la Plaza del Estudiante, acá en la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza, en la UTN más conocida, porque este es parte del equipo que acá hizo una competencia, una competencia muy interesante, donde se presentaron diversos proyectos. Y acá vamos a preguntar con ellos, vamos a hablar primero con Mario Bustillo, que es alumno de la Universidad Nacional de Cuyo, que es parte de este equipo mixto de dos universidades. Bueno, Mario, contanos, ¿qué es este premio que ha salido acá elegido? Bien, nosotros hemos desarrollado un submarino para la recolección de pequeños mitrinos nanoplásticos, en el cual hemos obtenido el primer lugar en la sede de Mendoza, en el NASA Space Art Challenge 2019. Bueno, y Julieta, vos, esto es obviamente lo que estamos viendo, es un modelo a escala, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿Cómo va a ser esto si esto se convierte en realidad? Lo aprueban. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo está planeado para hacer? Y tenemos unas medidas de 5 metros, 6 metros, es bastante grande en escala, lo que es el océano, es una escala proporcionada bastante chiquita, pero bueno, tiene tamices y la infraestructura interna permite la recolección y tamización justamente de los residuos de micro y nanopartículas. Claro. ¿Esto va por el fondo marino, por el océano? ¿Es el objetivo de trabajar? No necesariamente, lo hemos planteado en una superficie de 50 a 100 metros de profundidad. Entonces va andando solo, ¿es autónomo? Sí, es autómata y va andando solito. Lo único que en casos de emergencia puede ejecutarse un plan de acción de control remoto, donde un barco madre en la superficie lo puede controlar. Bueno, ¿y cómo diseñaron esto ustedes? Bien, somos un grupo muy variado, somos interdisciplinarios, tenemos ingenieros en sistemas, industriales, uno a un chico que está estudiando composición musical y marketing y un ingeniero químico. Así que es una idea que nos sirvió a partir de una apuesta en común de todos para plantear una solución de la gran problemática que hay con la basura apuática. Bueno, a ver, ¿cómo podemos acercarnos un poquito? A ver, mostrarnos un poquito, mostrarnos este modelo de escala. A ver, ¿qué son estas partes? En realidad lo que hicimos acá fue durante la hackathon, durante los dos días que tuvimos para trabajar, una impresión en 3D que nos facilitó una persona del equipo de organización de Mar Society, Franco Mazota, y ahí lo que hicimos fue una impresión 3D donde representamos dos aletas laterales que son las que nos permiten hacer los giros y una hélice que propulsora en la parte de atrás y durante todo el recubrimiento por dentro van los sensores, hay cerca de 6 sensores que son los que permiten la ejecución efectiva de la navegación. ¿Esto podría dar una solución real, te parece, o es para lugares más bien acotados, en extensión, digamos? Nosotros nos tuvimos que acotar primero a la resolución del desafío que nos proponía la NASA, que era focalizarnos en lo que es la isla de basura en el Océano Pacífico. Si bien nos acotamos ahí, todo se puede implementar en el resto de los océanos y mares, donde la contaminación de micro y nanopartículas sea abundante. Bueno, Franco Mazota, este proyecto ha estado distinguido, y ustedes, ¿cómo lo...? ¿No es una parte? ¿Hay otros? ¿Cómo van a competir? ¿Cómo van a ser elegidos? Bien, te cuento. La NASA organiza todos los años lo que se llama el NASA Space App Challenge. Es un evento a nivel mundial, participan más de 250 ciudades alrededor del mundo, y en cada ciudad se eligen de... Por ejemplo, acá en Mendoza hubieron 18 proyectos. De 18 proyectos se eligen dos que pasan a la instancia mundial. Ahora los chicos de Trashwell van a competir contra otros unos 100 proyectos que están en su categoría por el premio mayor, que es ganarse una invitación de la NASA a presenciar un lanzamiento de algún cohete. El Falcon 9 el año pasado, los chicos de Rosario, de Delta Protocol, fueron a ver el lanzamiento de un Falcon 9 de SpaceX. ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Eso cuándo? Primero se defina si se gana, y después se arma, se pone en contacto la NASA con ellos y coordinan. Entonces, como se hacen lanzamientos bastante seguido, hay que ubicar cuándo pueden ir, y la NASA nos da el espacio, pero nada más. Entonces tenemos que hacer todo un proceso de juntar el dinero también. Bueno, acá, mira, la verdad que de este proyecto que se llama Trashwell, son seis chicos de dos universidades distintas, y eso es una cosa muy buena porque acá se integró el esfuerzo y la inteligencia, la ciencia de dos universidades. Son chicos, claro, son todos de la misma edad, incluso hasta son amigos, y porque se los ve, amigos, porque se han elegido entre ellos mismos, a pesar de que van a dos universidades diferentes acá de Mendoza. ¿Vos a dónde vas? Yo a Luncullo, estoy ahora en el PRE, en realidad yo me metí en el proyecto con los chicos. Bueno, Lucho me invitó al proyecto y entré en la parte de lo que sería marketing, ya que tengo una tecnicatura en turismo. Y bueno, con la parte de música, ayudé en el tema del audiovisual, que había que preparar como spot para presentar a la NASA en estos momentos. Bueno, la verdad que es muy novedoso. Y hay otros chicos más, y la verdad que esto es un esfuerzo y la verdad que llama mucha atención por la temática que implica, pero la verdad es que todos los proyectos eran lindos. Vos decime, a ver. Sí, por supuesto, había proyectos fantásticos de distintas temáticas, habían juegos, habían cuestiones programadas, todas problemáticas súper variadas y la verdad que todos fueron fantásticos. El otro equipo que también resultó elegido es uno también dedicado al ambiente, de vinculación así, de plantación de semillas por drones, ¿cierto? Sí, ellos encararon otro desafío, se llama Avengers of Earth, y lo pueden buscar en Instagram. Y eso es lo que plantearon, es un dron que va junto con un laboratorio móvil sobre ruedas, que analiza una zona y detecta dónde se podría plantar algo. El tema ambiente es un tema que preocupa a los jóvenes, ¿no? Sí, y además es lo que la NASA propuso como desafío. Me faltó decir, perdón, el evento de acá en Mendoza se organizó por Mar Society Argentina, y si no lo digo, mis compañeros me matan, así que bueno, eso. Muy bien, muchas gracias.